Mis amigos me invitaron a una fiesta de cumpleaños. La fiesta fue una fiesta sorpresa para mi amiga María José. Fue muy divertida. Los amigos de María José les invitaron a todos sus amigos y a miembros de su familia. Sus sobrinos son gemelos, músicos, talentosos, y su bisabuela es muy simpática. Sus hermanos mayores estaban de vacaciones en Puerto Rico y no podían asistir a la fiesta, pero sus hermanos menores y sus primos vinieron. Sus hermanos menores y sus sobrinos también son músicos muy talentosos. Yo no sabía que la fiesta iba a tener música viva. ¡Qué suerte tuve yo! ¡Me encanta bailar!